Los trabajadores representados en la multisindical de trabajadores armadura, pesquería y ramas finas presentamos nuestro rechazo a estas EMPO en la región de Aysén, dado de su desmesurada extensión además de los vicios de forma de fondo que se han gestionado en esta discusión. Vemos con preocupación que estas EMPO lesionan críticamente la armonía y el buen vivir en la región de Aysén como también al desarrollo tanto productivo y armónico de la región de los lagos y de la octava hasta la duodécima región. Creemos preponderante en este caso rechazar de plano estas EMPO y volver a hacer la discusión de frente con todas las comunidades y afectados o intervinientes justamente de esta nueva solicitud que puede establecerse en los próximos tiempos. Desde ya planteamos y solicitamos a la gobernadora regional de Aysén como también a la CUP de Aysén el rechazar estas EMPO y no seguir adelante con algo que lesiona gravemente la armonía y la tranquilidad del desarrollo de la región de Aysén.